¡Ey tú! ¡Que te quede claro! ¡Estamos escribiendo una nueva historia! ¡Es Carlos Alarcón! ¡Y tu ruto! ¡Los genios del Perú! ¡No te equivoques! Yo te lo dije, corazón mío, por favor Ten mucho cuidado, no te enamores, te harán sufrir Las penas de amores son las penas más grandes Cuando te enamoran y luego se van Cuando te ilusionan y luego se van Ojalá te devuelvan lo que haces Que nunca encuentres el amor que fracasas Fui uno más en tu vida Uno más en tu colección Que le rompes el corazón Ciegamente caí en tus brazos A ver de paso Fui uno más en tu vida Uno más en tu colección Que le matas la ilusión Tontamente caí en tus brazos A ver de paso Muchas gracias A toda la geniomanía En La Quiaca Abra Bamba Ticara Salta Cucuri Mendoza Buenos Aires Y toda Argentina Yo te lo dije Corazón mío, por favor Ten mucho cuidado No te enamores Te harán sufrir Las penas de amores Son las penas más grandes Cuando te enamoran Y luego se van Cuando te ilusionan Y luego se van Ojalá te devuelvan lo que haces Que nunca encuentres Que nunca encuentres el amor Que fracases Fui uno más en tu vida Uno más en tu colección Que le rompes el corazón Ciegamente caí en tus brazos A ver de paso Fui uno más en tu colección Fui uno más en tu colección Que le matas la ilusión Tontamente caí en tus brazos A ver de paso Fui uno más en tu vida Uno más en tu colección Que le matas la ilusión Que le matas la ilusión Tontamente caí en tus brazos A ver de paso Te enamoran ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Gracias!